Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva emisión de CGTN Noticias. Les saluda Xu Xin en directo desde Beijing. El XX Comité Central del Partido Comunista de China acaba de celebrar en Beijing su primera sesión plenaria y ha regido a Xi Jinping como secretario general del XX Comité Central del Partido Comunista de China. A la sesión, presidida por Xi, asistieron 203 miembros del XX Comité Central del Partido Comunista de China y 168 miembros superiores. Xi también fue nombrado presidente de la Comisión Militar Central en dicha sesión. También se erigió a los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y a su Comité Permanente. Basándose en la nominación del Comité Permanente del Buró Político, se refrentó a los miembros del secretariado del Comité Central del PSCH y se decidió sobre los miembros de la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China. La sesión aprobó también al secretario, los subsecretarios y los miembros del Comité Permanente de la XX Comisión Central del Control Disciplinario.